¡Hola pasajeros! Como ya sabrán, llegó el verano y medio pasaje no se queda atrás. Así que el día de hoy, ¡nos vamos a la piscina! ¡Ah! Pero... Robles, ¿no te has fijado? Me falta mi ropa de baño. Bueno, ¿cómo hacemos ahora? Ya sé. Ahora sí pues Robles, ya estoy con mi ropa de baño, como tiene que ser. Hoy sí o sí me tiro un chapuzón. Así que pasajeros, acompáñame a ver esta divertida nota. Las piscinas de Lima se han convertido en el paraíso de los veraneantes en esta temporada. Y para este calor infernal, es justo y necesario un buen chapuzón. Por ese motivo, las personas no dejan de veranear y divertir. ¿Cómo te llamas, amigo? Adriano. Adriano, ¿qué tal estás pasando hoy día? Muy bien, por mi cumpleaños estoy viniendo con mis primos y con mi mamá y con toda mi familia. ¡Ay, qué bien! Entonces, feliz cumpleaños de parte de todo medio pasaje y te da temas. Gracias. Gracias. En esta temporada de año, puedes refrescarte en las diferentes piscinas y toboganes, que se ofrecen a un precio accesible para toda la concurrencia. Robles, primera vez que me tiro al tobogán y me ha gustado. Así que otra vez me voy a tirar un chapuzón, pero acá nada más a la orilla. Aquí niños y adultos pasan una tarde familiar acompañados de comida, juegos y sobre todo de un ambiente seguro. ¿Y cómo le está pasando el día? Lindo, lindo, lo estoy pasando con mi familia. Pasajeros, nos encontramos con el señor Roberto Inga, que nos va a platicar un poco más sobre este parque acuático. ¿Cuántas personas pueden ingresar a la piscina máxima? El aforo, según la norma también sanitaria, es tres bañistas por dos metros cuadrados. Significa que acá en mis cinco o seis piscinas, en las seis piscinas que tengo, tengo un alrededor de 700 a 800 bañistas. No te pierdas esta oportunidad, pasajero, y visita las diferentes piscinas de Lima, mete tu chapuzón y disfruta de este verano 2018. Bueno, pasajeros, llegó el final de esta nota, así que yo por último me meteré un clavado. Así que no se olviden de venir a las piscinas de Lima Norte, venir con toda su familia. Nos vemos hasta la próxima aventura. ¡Gracias!